...manera de nuestra cultura para dominar, para robarnos, para llevarse todo lo que teníamos como esencia de la tradición andina, entonces, para decir que éramos unos indios, unos salvajes. Pero teníamos alma, pero teníamos alma, ¿no? Yo también. Ah, eso de las hornacinas. Una vez, yo oí que ahí estaban las fórmulas pitagóricas, escuché. Claro que sí. ¿Puede explicarnos un poquito? Claro, con mucho gusto. Miren, la pregunta es, en su diseño, ellos han diseñado el templo principal de esta forma, en forma de un cuadrado, donde acá, en este sector, hay cinco hornacinas, aquí en el frontis, siete hornacinas, aquí hay cinco hornacinas. Si lo vemos de planta, está acá, cinco acá, siete acá, cinco acá. Y son los techos, ¿no? No lo han hecho porque les da la gana. Eso está representando un número capicúa, que es cinco, siete, cinco. Cinco, siete, cinco. ¿Está bien? Ajá. Entonces, lo podemos representar como cinco, siete. Claro. ¿Está bien? Sí. Porque se duplatea el cinco, pues tenemos la relación cinco, siete. Sí. Ojo, cinco, siete es número natural, es impar. Sí. Ojo, primo. Sí. Son números primos. O sea, en el templo principal está indicado las hornacinas por números primos. Cinco, siete. Bien. ¿Cuál es su relación con Pitágoras es el número cinco, siete? Simple. El teorema en Pitágoras tiene su base en tres, cuatro, cinco. Sí. ¿De acuerdo? Tres, cuatro, cinco es la base, el punto de partida del teorema en Pitágoras. Recuerden el número cuatro, en el teorema en Pitágoras, el tres, cuatro, cinco es par. ¿Está bien? Cuatro, cinco. Cuatro es par. Sí. Lo separo, dos a dos. Ya. ¿Está bien? No le hace nada, estoy diciendo una subdivisión simple. Ya. Porque dos más dos es cuatro. Claro. Y es equivalente al cuatro del medio. Ajá. Bien, entonces lo separo dos a dos. Entonces lo voy a tener por un lado treinta y dos y por otro lado voy a tener treinta y cinco. Ya. Separado. Ya. Súmelo. A ver, ¿qué es lo que está? Treinta y cinco. Cinco y siete. Ya. Ah, cinco y siete. Cinco y siete. Ya. El número de ordenación está representado, simplificado, cinco y siete. Ah, ya. Ahí está. Ahí está, ¿no? Pero ojo, es matemático. En base a un proceso matemático, hemos encontrado que el fundamento, el templo principal, es Pitágoras. Y el templo de Pitágoras parte desde los egipcios. Ellos no son los que han creado, han desarrollado el territorio de Pitágoras. No. Eso viene mucho más afastado. Claro. Porque todo el universo está expresado en Pitágoras y Caminas. Ok. La base del desarrollo espiritual y de las culturas, de todas las culturas de toda la tierra, tiene su base en Pitágoras. Y por ende, en el centro pasado, Juan trabajó con Pitágoras. Ahí está el detalle. Sobre eso se puede hablar muchísimo, hay demasiada tarea al respecto. Entonces, este... Para los quipos, ¿no? Sí. Los incas han sido unos genios manejando a los quipos. Eso tiene que ver mucho, ¿sabes con qué? Con Babilonia. Ya. Tiene que ver con este... Esto se llama la Tetractis Pitagórica. O sea, mire, en Machu Picchu está la esencia, la síntesis de la cultura universal. Mmm. ¿Está bien? Ya. O sea, la síntesis de la cultura universal está expresada en Machu Picchu. Qué bueno, qué bien, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la famosa explicación de la Tetractis Pitagórica. La Tetractis Pitagórica está en el templo principal. Genial. Esa es la base pitagórica de Pitágoras. Ok. Este es el Tartis Pitagórica, que es un punto clave, vital para el estudio y la investigación. Entonces, debemos... Y eso está expresado en este famoso cuadro que se llama la Escuela de Atenas. Pitágoras. Esta es la famosa Escuela de Atenas, donde están representados todos los sabios de la Antigüedad. Aquí está Pitágoras. Acá Pitágoras está observando esta pizarra, soportada por un muchacho. ¡Oh, sorpresa! Ahí está indicada la Tetractis Pitagórica. ¡Oh! Y eso está en Roma. Pero Pitágoras es después, primero. Pero, o sea, nuestros abuelos han trabajado... Han trabajado. Han, exacto. Han, exacto. Esta relación, Pitágoras, perdón, de la Tetractis, de relación 4-3-1, parece simple. No. Este tiene una razón vital. Este es un proceso que va de abajo hacia arriba. Tenemos que llegar todos al 1. O sea, del 4 pasamos al 3, del 3 pasamos al 2, y el 2 se une en 1. ¿Está bien? Claro. Ese es el proceso. Hay muchas interpretaciones de eso también, ¿no? Definitivo, hay muchas. Hay muchas interpretaciones. Porque ahí podemos 4 ver también como los 4 suyos, ¿no? Claro. Las 4 grandes fuerzas del universo. Ajá. ¿Está bien? Todo el cuaternario. Sí. Luego el ternario, los 3 cuerpos, etc. Y lo binario. Los elementos. Y luego la dualidad. La dualidad complementaria, ¿no? Complementaria. Pero esa dualidad complementaria se debe unir. Sí. En la conciencia. Ajá. Y ese segundo. En la conciencia, ¿no? ¿Está bien? Ahí te he expresado. Sí. ¿Y eso de las fuentes que usted estaba hablando, comentándonos? Ah, hay muchísimo que hablar sobre las fuentes. Es fabuloso las fuentes. Acá está el árbol de la vida. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿De dónde él? ¿Por qué lo relaciona con el árbol de la vida? ¿De dónde sale? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona? Sí. Bien simple. ¿Cómo? Mire. El templo principal. Ya. Tiene 17 hortacinas. Ya. Súmalo del 1 al 17. Ya. ¿Todo cada número? Cada... Sí. 1 más 2 más 3 más 4 hasta 17. Ya. ¿Sabes cuánto da? 153. Ah. Las... Súbalo. O sea, acá no hay nada que adivinar. Es objetivo. Ese tiene un nombre. Se llama el valor secreto de un nombre. Entonces, eso es la acumulación de nuestras experiencias. Que cada uno vivimos. Entonces, sumado de 1, 2, 3 hasta 17. Todos son tres. Da 153. ¿Y dónde está eso? En la vida. O sea, todo el conocimiento está relacionado. Íntimamente relacionado. Ahora tenemos 153. Lo invertimos. Tiene un nombre. Tiene una imagen. Ya. ¿Está bien? Invertimos. Sale 351. Pero 351 es el resultado de hallar el valor secreto de 26. Ya. O sea, 26. Ah, este. Si yo sumo 1 más 2, no tengo 4 hasta 26. Ya. Le va a dar 151. Eh. Que es lo opuesto a 153. Que está expresado en el templo principal. Mucho quito. Pero 26. Es el nombre del 10. Está expresado por cuatro letras sagradas. Y. Valor 10. Yo. ¿Qué? Valor 5. Va o 6. El otro 5. Dos sorpresas. Sumado. Así. ¿Ah, sí? Claro. Y ese 26. Está expresado acá en el árbol cabalístico. En el eje principal. 1. Más 5. 7. 1, perdón. 1 más 6. 7. 7. Más 9. 15. No, 16. 16. Más 10. 26. Oh, sorpresa. El eje principal del árbol cabalístico. Está ese número 26. Este es el rigor del otro de la misericordia. Pero el eje principal del árbol cabalístico es este. Yo conozco al doctor José Cipriani Rendón y también habla del árbol de la vida, de la geometría sagrada. A mí me gustaría alguna vez que se conozcan y intercambien. Claro, con mucho gusto. Entonces, ¿qué estamos uniendo acá? Con la tradición hebrea. Le hemos unido con la tradición egipcia, le hemos unido con la tradición griega. Entonces, por eso menciono que en Machu Picchu está la síntesis de la sabiduría universal. ¿Y eso quiere decir que hubo el intercambio cultural con esas culturas? Ese es otro tema, hay que investigar. ¿No? De hecho, eso dice la doctora Natividad. Para las futuras generaciones, mire, este es un punto clave para estudiar. Y eso está en Cusco. Este monumento es una pirámide, ¿no? De rocas. De rocas, sí. Existe. Existe, este es real. ¿En dónde está usted? Este está cerca a la plaza principal del Cusco. ¿Ah, sí? Me parece que está en la casa de Huayna. ¿Cómo se llama? ¿Huayna, Huayna, Huayna? No. Creo que es este... Tupac y Pangi. Tupac y Pangi. Es Tupac y Pangi. Es Tupac y Pangi, ¿no? Ahí está esto. Este es extraordinario. Este es matemático, 100%. ¿Qué ha pasado? Este tiene un nombre. Se llama el Triángulo de Pascal. Ahí hay. Matemáticamente. Desarrollado matemáticamente es esto. Los inkas han manejado todo esto. Los sabios, los amados, han manejado todo este fundamento matemático que está expresado allá. O sea, los estudiantes de ingeniería, de todas maneras, necesitarían conocer, tener estos conocimientos. Obligado. Y lo... Además, usted dice que va a haber... Esta es la segunda edición de su libro, ¿no? Correcto. Y que creo que va a haber otra edición más. Ya está listo. Ya está listo. ¿Ya lo publicaron? Lo voy a sacar dentro de poco. Tiene que decirnos para ayudar a difundir porque... Sí, con mucho gusto. Dentro de poco va a salir. Ya está diseñado, armado todo, la tercera edición. Lo que pasa es que cuando me terminara, terminé antes de la cuarentena. Ah, ya. En el 2020. Ya. Durante la cuarentena he escrito otro libro. Ah, está. Y este otro de acá, ¿fue el primero que sacó? Sí, este es el primer libro. Este es la segunda edición también. Ya. Ah, segunda edición. Ya tengo la tercera edición de este libro también. Qué lindo el libro, la carátula. Ah, esta es una carátula bien simbólica. ¿Nos puede decir algo sobre esto? Claro, con mucho gusto. Observe, es un fondo. Sí. ¿Está bien? Representan el desarrollo espiritual del mundo. Sí. La sabiduría andina. Acá está un aríbalo. Ah, ya. Sí, el agua. El agua. Y está vestiendo el agua. El quero. El quero. A la tierra. ¿Está bien? A la tierra. A Sudamérica. Ajá. Lo indicando de que el pensamiento andino se va a reconocer en Sudamérica. Ya marcando el inicio del décimo Pachacuco. ¿Está bien? Sí. Es eso. Y ahí nos abran los libros. Y aquí está la cruz del sucio. Ah, ya. El chacal. Ya. ¿Está bien? Sí. Cuatro estrellitas. ¿Y dónde podemos...? ¿Tiene más libros de esos? Sí. Sí tiene. Tengo unas cuantas. Ya. Pero ahorita podemos hablar muchísimo. ¿Sabes qué? Reitero. Este libro está explicado de la esencia que está explicado, que está en nuestra tradición andina. Tenemos una fuerte vinculación con todas las culturas de toda la tierra. Lo que tiene todas las culturas de toda la tierra, nosotros lo tenemos. Claro. Pero no es que de aquí partió el conocimiento para allá. Ese es un punto que hay que investigar. Ahí. Pero hubo una relación entre ellos. Mire, por ejemplo. Miren. ¿Dónde está esta figurita? Que acabo de verlo. Mire, por ejemplo, esta figura. Acá he hecho una relación con México. Ya. ¿Es usted? Sí. De más joven. Sí, cuando era más joven. Qué lindo. Aquí estoy con la primera edición de este libro. Allá. ¿Ya? ¿En México? No, fue en San Marcos. Ah, ya, ya. Este es el rector de San Marcos. Ya. Este es el rector de la UNAM. Ya. De la Autónoma de México. Ah, ya. Entonces, en ese tiempo yo estaba enseñando en el posgrado de San Marcos. Ya. Entonces, ahí me llegan a la entrada de la universidad a un periódico diciendo que le iban a dar un doctorado de honoris causa al rector de la UNAM. Ya. Ya. ¿Y? Entonces, yo fui donde el rector de San Marcos. Le dije, doctor, quiero que le entregues este librito al rector de la UNAM. No, me dijo. Tú no vas a entregarse. Ah, ya, claro. Entonces, me dio la invitación para asistir a la ceremonia especial. Ya. Pues fui, entonces, ahí le entregue el libro. Ya. Ahí quedó grabada esta foto para ser un vínculo académico entre Perú y México. Bueno, ese vínculo siempre está con nuestros ancestros, ¿no? Claro que sí. Hay una fuerte relación con la cultura maya, azteca, con los incas. ¿Por qué? Sí, pues. ¿Sí? Entonces, esa es la foto que está guardada ahí. Sobre eso podemos hablar mucho. Definitivamente, esto está para las nuevas generaciones, para que lo estudien, lo investiguen. Por eso está escrito. ¿Y el Ministerio de Cultura alguna vez sabe de la existencia de estos documentos tan importantes o no? Mire, te diré, deben saber. ¿Y? Pero no le dan importancia. Es que sabes qué pasa, ¿eh? Por ahora no me he preocupado. Ah, ya. No me he preocupado en hacer un vínculo conmigo, su oficial. Ya. Entonces, una vez que esté más estructurado, lo voy a hacer. O sea, además está en... Ya terminó de hacer su otro libro, este de la economía, ¿no? Sí. Ya tengo la tercera edición de este libro. Ah, ya, ya. Tengo la tercera edición de ese libro. Ya. Ya tengo la primera edición de otro libro. Ya. Que es el de Economía Andina. Observe este. Este es egipcio, ¿no? ¿Me parece? No, este es hindú. No, este es, perdón, sánscrito. Ah, ya, sánscrito. ¿Y eso qué significa? Esta es la letra en sánscrito, que significa Perú. Ah, ¿sí? Sí. Mmm, mira. Pero sabes que está en un diccionario. Ya. Pero sabes que dice, si me permites leerlo. Sí. Perú en sánscrito se traduce literalmente como primacía. Primer lugar, dirección, mando. Es además guiar, dirigir, ir adelante, enseñar el camino, sobresalir en el seno de dos olas, en el abrivadero. En el seno, en el seno de dos olas. Mira, pues, ¿no? Eso es lo que significa este símbolo. Qué interesante. Esas son las dos ondas de la cordillera blanca y negra. Sí, pues. Mira, interesante. Este significa Perú. El que va adelante, entre dos olas. Esas dos olas es cuando el punto vernal toca el cero grado de acuario. Y acuario está representado por dos ondas. Acuario. Claro. Porque estamos en la era de acuario también. Permítame, por favor, el libro. Es eso. Canímedes. Ah, ya. El agua, ¿no? El agua. El aguador. Por eso Machu Picchu, este es macho viejo. Sí. Este es Guaynapicho, joven. Sí. Ahora es de la generación de los jóvenes. Sí. ¿Está bien? Por eso aquí está Canímedes vistiendo agua a Guaynapicho. Ah, ya. O sea, la oportunidad de las nuevas generaciones. En el Zodiaco, el único joven es acuario. Ah, ya, ya. ¿Los demás son personajes? Son personajes. Por ejemplo, son plantas, perdón, son animales. Ah, es un cordero. Cabrón, un toro. Géminis, un gemelos, un gemelos, muchachos. Pero el único que es joven y que vierte agua es... Acuario. Acuario, venimos. Estamos ahí. Sí, estamos en esa época. Ya entramos. De la purificación también. Es lo que estamos viviendo, es el periodo de purificación. ¿No? La purificación. Y se va a actualizar el Guaynapicho. Pero por eso, en este periodo de purificación, tiene que ver mucho el conocimiento. Definitivo. La sabiduría. La sabiduría, tiene parte de ahí. Se tiene que saber. Claro. Fe con conocimiento. Claro. Sí. Bueno. Gracias. Agradeciéndole por compartirnos. Con mucho gusto. Y en realidad, hay... La primera introducción. Sí. Realmente hay mucho, mucho conocimiento. Demasiado. Y que tenemos que seguir pegando para compartirlo, para enseñarlo. Más allá de lo económico, darlo más. Ajá. Tenemos que compartir con la gente. Le agradecemos por compartirnos, doctor. Mucho gusto. Encantado. Saludos a todos los amigos. Este es lo que voy a heredar a las futuras generaciones. Sí. Gracias por toda su investigación y por toda su dedicación. Gracias. Gracias. Gracias.